En exclusiva, la policía y fiscalía allanaron un taller donde presuntamente desmantelaban vehículos y cambiaban los sistemas de identificación del chasis y motor de carros chocados para colocarlos en automotores robados a fin de evitar que sean detectados. Hay un detenido para investigaciones. El allanamiento se realizó en el bloque 7 de Bastión Popular. La unidad de automotores de la policía judicial, personal de criminalística y fiscalía encontraron este desguasadero de vehículos. Ahí había un carro siniestrado del que sacaron plaquillas metálicas en las que están grabadas la serie de identificación del chasis para colocarlas en un vehículo de las mismas características. que había sido robado en días pasados. La modalidad es que de este vehículo de aquí se obtenía el BIN y la plaquilla de manera legal y posteriormente era trasladado a este vehículo que es robado en la cual se montaba la plaquilla y el BIN que pertenece al carro aparentemente legal que era montado al carro probado. Una vez que este trabajo era realizado, indudablemente que el vehículo ya se transformaba en un vehículo aparentemente legal. Modalidad que aplican las bandas delictivas para poder circular sin contratiempos. El BIN era para que este vehículo ya robado, pues, indudablemente pase como un vehículo ya totalmente legal. Es decir, que ya este carro iba a circular normalmente por la ciudad o por el país. El vehículo desmantelado fue reportado como robado y su propietario acudió al punto para reconocerlo. Relató que a su hermano le sustrajeron el carro el pasado 30 de enero, mientras cogía una carrera. Primero cogió la carrera de tres personas, dos mujeres y un varón. Y al llegar hasta un punto específico ahí por la vía Daule, una de las pasajeras lo golpeó y la otra persona por atrás lo cogió y lo estaba estrujando y todo eso. Al forcejear y todo, llegó otro vehículo por la parte de atrás de él, se bajaron dos personas más y ahí lo golpearon y se subieron al vehículo. Se lo llevaron y lo dejaron maniatado por la altura de la autopista. Ahí se enteró de todo lo que habían hecho con su vehículo. Esta es una parte transversal del vehículo totalmente legal. Pasado al vehículo robado y es colocado por esta parte de aquí. No sé ni qué decir, estoy viendo mi vehículo como está. No salgo todavía del asombro. Es pérdida para mí porque igual reponerlo me va a costar armarlo y dejarlo como estaba. Hay un detenido para investigaciones. Este ciudadano era el que se dedicaba a esta actividad ilícita. En la fragancia en este momento lo que hemos identificado es un delito de resectación que tiene una pena hasta de dos años, pena privativa de libertad. El delito de resectación no es otra cosa que la persona que oculte, transfiera, venda productos de la cosa robada. La policía decomisó todas las piezas de los automotores que habían en el lugar, informó Roselena Vasco.